Otra enfermedad viral al principio es muy poco lo que se conoce, sobre todo si es como este coronavirus emergente, por lo tanto hay un montón de preguntas, hay un montón de inquietudes, hay una serie de incertidumbres que nos llevan a pensar que esta va a ser la nueva pandemia del siglo XXI y no lo es. Una de las cosas más claras que nos quedan es que se está comportando con un grado de contagiosidad mayor que el del SARS o el del MERS, pero con una violencia inferior. Con esto lo que quiero decir es que aparentemente es más fácil contagiarse, pero es más complicado, es más difícil que llegue a producir gravedad en las personas. Desde esa perspectiva, para hacer una comparación solamente, SARS tiene una mortalidad del 10%, eso es lo que se ha estimado hasta la fecha, y el coronavirus de Wuhan lo que está produciendo es una mortalidad inferior al 3%. Además de esto, nos ha llamado a la atención varios elementos importantes. Primero, las personas que se complican son personas que tienen otras enfermedades de fondo, gente que tiene enfermedades del corazón, enfermedades metabólicas, cáncer, tratamientos con quimioterapia y con otros medicamentos propios de este tipo de patología, lo que hemos observado es que tiende a afectar mayormente a las personas de la tercera edad. Y además de esto, nos ha llamado mucho la atención que en los reportes que estamos obteniendo en la literatura médica internacional, se hace descripción de personas enfermas mayores de edad. Son muy pocos los casos descritos de adolescentes y muy pocos los casos descritos de niños.